A ver, bueno, verá, nosotros teníamos que en la página 119, ahí en el número 7, habíamos que inventarnos una retaíla, ¿no? Bueno, a ver, cada uno ya debe haber tenido una retaíla copiada ahí. A ver, espérate, Joanita, vamos a ver, Moni, cuéntanos tu retaíla. No, profe, no nos dijo que hagamos una retaíla. No, profe, usted no nos dijo que hagamos una retaíla. Bueno, vamos a ver, ya, a ver, espéreme un ratito, ya, a ver, a ver, Moni, ¿ya sabes la retaíla? Sí. A ver, cuéntanos. A ver, es Periquito el panadero se escondió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en la paja, la caja era de cartón, se metió en el cartón, el cartón era de pino, se metió en el pepino, el pepino maduró y Periquito se salvó. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver. ¿En qué página, profe? A ver. A ver, a ver, Joanita. Y después, Maite. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, vamos a buscar a la chiva, vamos a buscar al palo para que le pegue al lobo, vamos a buscar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegar al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. ¿Cómo no la sabía, profe? Vamos a llamar al palo para que saque a la chiva. Vamos a llamar. Bueno, bueno, vamos a ir. A ver, alguien más, a ver, Maite, tú sabes otra, Restaíla. En un plato de ensalada comen todos a la vez, jugaremos a las cartas, sota, caballo y rey. Bueno, muy bien, bueno, ahí está. Pero en la Restaíla tiene que repetirse, ¿no? Tiene que repetirse. Bien. A ver, Benjamín. Y después, Alexander. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta el ocho. Pino 1, Pino 2, Pino 3, Pino 4, Pino 5, Pino 6, Pino 7, Pino 8. A ver, en la casa de Moisés todos cuentan hasta el seis. Pino 1, Pino 2, Pino 3, Pino 4, Pino 5, Pino 6. Muy bien. Es en la casa de Pinocho. A ver, ¿cuál era el otro? Es en la casa de Atapuma, profe. A ver, Atapuma. En el bosque hay un árbol, en el árbol hay un nido, en el nido hay un huevo, en el huevo hay un pájaro. Muy bien, perfecto. Ya, ahí estamos. A ver, ¿qué más? A ver, Sebastián Carrión y después de Yanira. Ya, profe. Tengo un gallo en la cocina que me dice la mentira. Tengo un gallo en el corral que me dice la verdad. ¡Eh! Muy bien, bravo. Bien, ¿qué es Yanira? Profe, pongamos el video de que está abajo. El negocio. Hay una clase, en la clase hay un niño. En el niño tiene una mochila, en la mochila hay un libro. En el libro hay un tema, en el tema una página. En la página hay un ejercicio. En el ejercicio hay una suma, en la suma hay un número. En el número, en la suma, en la suma, en el ejercicio, en el ejercicio, en la página, en el tema, en el libro, en la mochila, la mochila del niño, el niño en la clase, la clase en el colegio Manuel Vortecosi. Bueno, bien, gracias, bravo. A ver, ¿quién más? A ver, Diego. A serrín, a serrán, los maderos de San Juan, piden que si no les dan hueso, piden pan y no les dan. Bueno, muy bien, bravo, bien, Diego. A ver, más, Jesús. Jesús. El burrito barrigón. El burrito barrigón, ayer se dio un resbalón por andar detrás de un carro, se cayó dentro del barro. Qué burrito picarón, el burrito barrigón. Bueno, muy bien, eso. A ver, Estefanía, vamos, tu retaída. Tres tristes tríos tragan trigo en un tibial. De tanto trigo que tragan, se terminó en tragar. Ah, qué bueno, qué bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más tiene alguna otra, otra retaída? A ver, Adele. Patito, patito, gordito, ¿dónde vas tú tan bonita? A la herra de verdad, pim, pom, fuera. Bueno, muy bien. A ver, Emily. Tu retaída, mi reina. Periquito, el panadero, se escondió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. La caja era de cartón. Se metió en un cajón. Perfecto, muy bien, excelente. A ver, ¿quién más tiene otra retaída? Helen. Helen Robayo, a ver tu retaída. Y retaída es pito, pito, gordito, gordito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la herra verdadera, pim, pom, fuera. Ah, perfecto, bravo. Muy bien, a ver, ¿quién más? Una otra retaída. A ver, Leonardo. A ver. Leonardo y después Benjamin. La gallina papanada puso huevo en la canasta, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho. Me despiertan a las ocho con un mate y un bizcocho. Muy bien, gracias, perfecto. A ver, ¿quién más? A ver, Benjamin. Ya me voy, ya me voy. Es un ratito. Una mosca puñetada se cayó de la carretera, pim, pom, fuera. Bueno, muy bien. A ver, a ver, ¿quién era? Ariel. Ariel. A ver, Ariel, vamos con tu retaída. La mía. Ya, ya dijeron. No importa, dilo nomás otra vez. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta el ocho, uno, dos, tres, cinco, puso cinco, puso seis, puso siete, puso, pinocho. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Puse pinocho. Pinocho, pinocho, muy bien. A ver, Valentina. A ver, tu retaída, Valentina. Yo, profe. En la casa de Blanca Nieves todos cuentan hasta el ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Bueno, muy bien, excelente. A ver, ¿quién más, quién más no ha hecho? A ver, Leonardo. En la casa de Ben Dieves todos cuentan hasta diez. Ben uno, ben dos, ben tres, ben cuatro, ben cinco, ben seis, ben siete, ben ocho, ben nueve, ben diez. Bueno, bravo. A ver, ¿quién todavía no ha dicho? A ver, ¿quién todavía? Dustin, Dustin Cichiguano, no nos has dado tu, tu, ¿cómo se llama tu? Retahíla. No, bueno, bien, entonces, la retahíla que usted nos dijo, tenga la bondad de copiarla, no toda, no toda, justamente, lo que, lo que, lo que pueda nomás, unas dos o tres estrofitas aquí en el numeral siete, en el numeral siete, ya. ¿Tenemos nuestra retahíla, profe? Sí, sí, la retahíla. ¿Tenemos nuestra retahíla en el cuaderno? Sí, en el libro, en el libro, en el numeral siete, por favor. En el numeral siete, ya. No importa. ¿De qué página, profe? De la página ciento diecinueve. Profesora, ¿le digo mi retahíla? ¿Le digo mi retahíla? ¿Le digo mi retahíla, de manera que no digo? A ver, Mateito. De la luna. Sale la luna, sale el sol, sale el sol, sale el sol, sin calzón. Bueno, bueno, bueno. Listo. Muy bien. Ya ponga su retahíla, escriba. A ver, algunos no les veo escribiendo, escriban. Milena, no nos has dado tu retahíla. Es que la mía es muy larga y me trabo cuando la digo. A ver, diga un poquito nomás, ya. Estaba la hormiga en su lugar. Vino la araña y le hizo quitar la araña a la hormiga. Estaba la araña en su lugar. Vino la mosca y le hizo quitar la mosca a la araña, la araña a la hormiga. Y así sigue. Ah, ya, qué linda, muy bien, bien. Bien, Milena, perfecto, ya. Pero yo ya me la prendí. Bueno, sí, escriban, escriban. Escriban la retahíla. A ver, Benjamin. Bueno. Ya, prenda la compu y siguen la clase, campeón. Listo. No se olviden que tenemos otra hora más. Profe, veamos el video de que dice de la página 119 lo último. Ah, el videíto. Sí, profe. A ver, pero primero vamos a escribir la retahíla, ¿ya? Ya, profe. Escribimos la retahíla. Es que. A ver, vamos. ¿Qué fue, Milena? Escribá la retahíla, mija. Profe, ya acabé. Ya, bueno, muy bien. Ya vaya terminando. Había el libro de la retahíla, profe. A ver. A ver. los maderos de San Juan piden queso y les dan hueso, piden pan y no les dan los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden los padres y les dan piedra dura muy bien yo creía que yo pensando a ver si si la canción de Dios que dice que va caminando por las flores yo me quedo pensando eso será retaíla Rafael le digo otra a ver, cuéntenos yo ya le digo la gallina papanaca, puso un huevo en la canasta, puso dos puso tres, puso cuatro, puso cinco puso seis, puso siete, puso ocho puso nueve, puso diez, quieres que te cuente otra vez jajaja, buena no, me repetiste Benjamín sí, ya ya dijo bueno muy bien bueno, ya escribieron escriba, escriba ya escriba su retaíla ahí profe, ya me acordé de mi retaíla a ver, ya se acordó a ver, mija cuéntenos tres tristes trígues tragan trigo en un trigal tanto trigo tragan que los tres tigres tragones con el trigo se atragan oh qué bonita retaíla eso no es una retaíla profe ese es un un trabalenguas un trabalenguas un trabalenguas eso ha sido un trabalenguas profe, hagamos un trabalenguas sí, porque se les trabó la lengua jajaja porque se les trabó la lengua bien eso es profe trabajamos un trabalenguas vamos a retaíla, profe a ver a ver a ver a ver, mis chiquitos ya profe encontré encontré un trabalenguas con eh con mi nombre ¿ah sí? sí ah, cuando yo digo digo, digo, digo y cuando digo, digo digo, digo muy bien excelente bueno no, profe dice cuando yo digo digo, digo, digo y cuando digo, digo, digo Diego ah, ya, perfecto ahí está, muy bien dice cuando yo digo Diego yo digo, digo cuando yo digo Diego, digo, digo bueno a ver en la casa de Pinocho nos despiertan a las ocho y desayunamos un bizcocho bueno ya no se olvide por favor de la página ciento diecinueve le toma una captura y eso le sube al IDUCAI y también al portafolio no se olvide por favor ¿no? ¿cómo vamos a hacer la carátula de la cuarta unidad? ya la carátula a ver la carátula de la cuarta unidad tiene que hacer a usted el día viernes el día viernes ahí les voy a dar yo también el organizador gráfico para para la cuarta unidad para la cuarta unidad ¿todavía no les ha dado? no ¿quién es el tutor de ustedes? Rafael ya 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 les ha dado después no se preocupen ya todavía no hay que poner por eso bien hay que poner ¿qué? la carátula y el organizador gráfico ah sí sí ya el organizador les voy a dar el día viernes bien bueno muy bien bueno bien ya estamos todos ¿no? bueno sí ya perfecto a ver bueno ahora ¿qué piensan ustedes de las retahilas? haciendo un recuento ¿qué era una retahilas? ¿sí se acuerdan? era una tipo a ver Ariel Ariel primero y después Alexander un juego de palabras ya muy bien un juego de palabras perfecto ¿para qué servía? ¿para qué nos ayudaba el juego este de palabras? para reaccionar la pronunciación muy bien la pronunciación y también para retener ¿no? para retener para que haya una retención de memoria para una correcta pronunciación de las palabras y también para divertirnos ¿no? muy bien bueno ahí estamos bien entonces a ver vamos a repetir la última Helen Roballo la última estrofa tenga la bondad de repetirla ok profe estando la vaca en su lugar vino el toro y le hizo quitar el toro a la vaca la vaca al agua el agua al fuego el fuego al bastón bastón al perro el perro al gato el gato al ratón el ratón a la araña el araña la mosca la mosca la hormiga ya muy bien ahora vamos póngale un poco de entonación entonación a esta última la última estrofa Maite a ver Maite póngale entonación un poquito como de musiquita la última estrofa ya estando la vaca en su lugar siga estando la vaca en su lugar vino el toro y le hizo quitar el toro a la vaca la vaca al agua al agua al fuego el fuego al bastón el bastón al perro el perro al gato el gato al ratón el ratón al araña la araña a la mosca y la mosca a la hormiga muy bien bueno excelente bien alguna pregunta más sobre las retahilas no profe no todo bien bueno bien nos vamos a unir no nos vamos a unir luego a la nuestra próxima hora chao nos vamos a unir Gracias.